En nueva estrategia de evaluación de daños de desastres son capacitados 45 representantes de defensa civil de los diferentes distritos de Pasco. Aníbal Malquisigse, director del INDESI, indicó que tras entrenamiento los técnicos podrán estimar los daños en dos horas, a diferencia de las 48 horas que requiere modalidad anterior. La evaluación de daños y daños en ya es Gran Perú. Este es un nuevo formato, es un nuevo procedimiento, es una nueva metodología que a partir del año 2017 en octubre fue aprobado recientemente y que este es el segundo taller que desarrollamos acá en la región Paz. La semana pasada hemos desarrollado en la provincia de Usapampa y entre hoy y mañana está dirigido a los jefes de defensa civil, las autoridades correspondedores de las provincias de Pasco y Carrión. De manera que tomen conocimiento con este nuevo formato, con este nuevo procedimiento y estén en óptimas condiciones de enfrentar un hecho real. Las ventajas que tiene este nuevo formato en comparación, por ejemplo, a la anterior, son dos aspectos fundamentales. El primero es el tiempo. Con el formato anterior, le dan un causa ahí, tendríamos 48 horas para presentar la información preliminar. Con este nuevo formato solamente disponemos de dos horas para hacer ello y en 48 horas debe estar la información definitiva y totalmente desarrollada. Con eso vamos a ganar tiempo en lo que es la identificación de los daños, los requerimientos, las necesidades y la atención a la población con los bienes de la humanidad. Lo segundo es que anteriormente manejábamos un solo formato. Con este nuevo esquema manejamos ya tres formatos. Es un proceso mucho más tedioso, mucho más técnico, que demanda mucha capacidad de análisis, de interpretación, porque también vemos los medios de vida. Por eso es que tenemos la imperiosa necesidad de contar con los entrenamientos necesarios a todos los jefes de defensa civil. Y hemos tenido a bien traer acá a la ciudad de Cerro de Pasco al subdirector del fortalecimiento de capacidades de la sede central de Lima, el ingeniero Miguel Recarta. Entonces, es un especialista altamente capacitado que está llevando a cabo la construcción de este taller. Y esperamos, pues, de que más o menos un 45 de los participantes que hoy día están asistiendo puedan cumplir satisfactorio este examen. Porque, dicho sea de paso, no es como un taller convencional que uno llega, escucha las charlas, diapositivas, sino que van a dar, por ejemplo, siete exámenes. Además de una evaluación inicial y además de una evaluación de salida. Y todos aquellos que logren aprobar van a ser certificados por el índice como evaluadores de daño. Y van a ser los únicos que pueden realizar este tipo de trabajos a nivel profesional. Ahora, ¿cómo se ve la participación de todos los agentes? Pues, muy bueno, tenemos 45 participantes de la compañía de bomberos, de la Policía Nacional, de los jefes de defensa civil de los distritos.